Cuando por primera vez te vi Supe que el cielo era para ti y para mí Y para ti y para mí Nunca más podré dormir Nunca más podré soñar con nadie que no seas tú Gastaré toda mi vida en comprarla Gastaré toda mi vida en comprarla Más, más, más Mucho más, mucho más El amor tendrá que esperar Un buen rato para descansar De tú y de mí, de tú y de mí El amor tendrá que esperar Un buen rato para descansar De tú y de mí, de tú y de mí Un buen rato para descansar 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 Gastaré toda mi vida en comprarla tuya Gastaré toda mi vida en más Y más, más, más Y más Y más Porque un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos fulminó Un amor violento nos deslumbró 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 Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con esa pernita! ¡Arriba! ¡Vinas del mar! ¡La cuna de la cuica! ¡Mandame! ¡Mandame! ¡Quinta la vida! ¡Allama, Sieteli! ¡Duela donarte! ¡Allama, Sieteli! ¡Duela donarte! Que yo no soy el primero ¡Allama, aquí puedes! Por ser tu amante Allá va a mandarme Y dar ¡A la vuelta, bello, cuento! ¡Ay, me mandan que te olvide Como si fuera Una cosita así Caracara, caracara, caracara Que se pudiera ¡Ajá! Me mandan que te olvide Así que, ¡uh! Como si fuera ¡Ay, que se pudiera Así ¡Ah, por variable! ¡Ah, la que era otro! Caracara, caracara Que dejaba ¡Ah, la que amigable! ¡Por lo variable! Caracara, caracara, caracara Caracara, caracara, caracara ¡Rosbo! ¡Gracias, Pepe Fuentes! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer una canción Que está dedicada a toda la gente Que ingresó ya a Punta Peuco Y a todo el resto que debería estar dentro también De las calles que te vieron Joder, cabrante, pudre Pediste mil favores Y dijiste algo más La cabeza entre las piernas, ya tratabas de agradarles No estabas preparado, no pediste perdón Nunca he deseado mal a nadie Y Viña dice Nunca he deseado mal a nadie Esta es mi primera vez El subcomisario Parrita en la guitarra Nunca he deseado mal a nadie Esta es mi primera vez Esta es mi primera vez ¡Vitae! ¡Faccio molino en batería! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos,×2! 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 ¡¿Cómo está la galucha?! ¡Vamos! ¡ fazla... ¡Ah, de vera! Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés, la sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla, la boca bien cerrada Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer Mira al cielo ceder y a la tierra después Vuelve a creer, la sangre es amarilla Déjate caer Las olas ya no mojan, la ira de las rocas Amárrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer Mira al cielo ceder y a la tierra después Vuelve a creer, la sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez, porque no pienso volver El suelo tiene sed, la vida es imprecisa Dejate caer Las horas no demoran, a mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra, el cielo está a mis pies A mi alma desertora Contamos con la gran ayuda de Kuti Aste en acordeón. ¿De dónde es Kuti Aste de Concepción? ¡Ah! 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 He marido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural, que brillaba sobre mi No sé si fue tan así, con mi voz de plata de temblar, romper los cristales, llorar, esperar Y en tu cama brillará, el sol que no volverá No es tan fácil ser feliz, cuando apacas del barniz Que pintaste verde azul iris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde He marido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural, que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará, el sol que no volverá No es tan fácil ser feliz, cuando apacas del barniz Que pintaste verde azul iris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde ¡Woo! 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 He marido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural, que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así No sé si fue tan así, con mi voz temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará, el sol que no volverá No es tan fácil ser feliz, cuando apacaste el barniz Que pintaste verde azul iris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde azul iris, que quitaste espaldas de mí ¡Woo! 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 Ya, hasta aquí vamos bien, desculpado, entrando a lo, ¿no? Fue bien feliz, dejó toda su ropa en el jardín. Tengo un aval que es un ladrón, un tiro al aire lo mató. Tengo un aval que es un ladrón, un tiro al aire lo mató. Fue una sobredosis de plomo, un flamante tesoro. Mataron a mi aval, avalazo, avalazo, aval. Sabrazos, aval, avalazo, aval. Sabrazos, aval. Lo vieron en un corredor, contigo a ese garcón, recolectando monedas. Para pagar su merecido funeral. Tengo un aval que es un ladrón, su cuerpo nunca apareció. Tengo un aval que es un ladrón, un tiro al aire lo mató. Fue una sobredosis de plomo, un flamante tesoro. Mataron a mi aval, avalazo, sabal, 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 sabal. Ay, ay, ay Chao, gracias Este es el Laval Otro de los éxitos del Grupo Los Tres Como ya lo dijera Antonio Esta canción se llama Otro de los éxitos del Grupo Los Tres Y sin tragar Gato por diembre Gato por diembre Amfetaminas molidas Tamaño irreal Las mismas diez lucas La caña infernal El pisco salado no deja pensar Una vez en la cama Vergüenza total Gato por diembre 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 Amfetaminas molidas Tamaño irreal Tamaño irreal Las pispas diez lucas La caña infernal El pisco salado no deja pensar Una vez en la cama Una vez en la cama Vergüenza total Gato por diembre 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Gracias por todo! ¡Gracias! Ah, el razón no sonaba. Dime que la vida es fácil Dime que el amor es todo Dime que no hay nada que hacer Dime que el tiempo brilla Y no descansarás Hasta acá No sabes qué desperdicio Tengo en el alma No sabes qué desperdicio Tengo en el alma Nada en las manos Salgo dinero para desesperarme más Mátame y viviré Hasta después de tu muerte No sabes qué desperdicio Tengo en el alma No sabes qué desperdicio Tengo en el alma ¿Cómo está la gruta de más arriba? No sabes qué desperdicio Ahora vuelvo a mi vida como quien se apresta a morir Dime que el tiempo brilla, no descansaré hasta un pacaso 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 No sabes que desperdicio tengo en el alma Punto final para la actuación de los tres en Viña del Mar Una banda que nació en Concepción En la instalación Santiago